¿Existe la hibridación de géneros? Sí, sí, como lo oyes, hibridación de géneros. Es decir, nosotros tenemos claro lo que es un Zelda, y tenemos claro también lo que es un shooter, pero si los mezclamos, ¿qué obtenemos como resultado? Pues en este caso, un videojuego increíblemente divertido y detallado. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Minishot Adventures es un videojuego desarrollado por Soul Game Studio, es decir, dos personas, y publicado por IndieArc. En este curioso juego, somos una nave que tendrá que resolver toda una serie de acertijos y acabar con la oscuridad de todo un reino. Lo bueno es que el juego mezcla los juegos de dos sticks de disparos con el metroidvania, lo que significa que ofrece un combate rápido y preciso, pero también una exploración abierta. Y es uno de esos juegos que te conviene completar al 100%, ya que en todo momento los desarrolladores te animan a que cada mejora te va a ayudar a poder superar los obstáculos que te encuentres por delante. Como os digo, Minishot Adventures es la fusión perfecta de mecánicas. Combina con precisión las mecánicas de exploración y resolución de acertijos de los juegos de Zelda cenitales, como A Link to the Pass, con la acción de disparos de los shooters cenitales, como Nuclear Throne. Esto significa que el jugador puede explorar mazmorras, resolver acertijos y enfrentarse a poderosos enemigos, mientras dispara, esquiva y utiliza diferentes habilidades, lo que aporta variedad a la jugabilidad. Otro motivo por el cual destaca Minishot Adventures es por su diseño de niveles y mazmorras. El juego presenta niveles inspirados en las mazmorras de los juegos de Zelda, llenos de acertijos, trampas y secretos, pero también mucha velocidad, ya que tendremos que usar nuestro impulso y la velocidad de la nave para hacer unos plataformeos super bien ajustados. Cada mazmorra está diseñada de forma que combina la exploración con intensos combates Bullet Hell, como en Enter the Gungion. Los niveles están llenos de tesoros y objetos que mejoran las habilidades del jugador, así que podemos subir de nivel, upgradear nuestra nave y, evidentemente, conseguir toda una clase de poderes como parar el tiempo, que en los combates más intensos van a ser totalmente necesarios. La narrativa de Minishot Adventures es envolvente y recuerda las historias épicas de Zelda. En este juego también tenemos un árbol de Q, la curiosa secuencia de escape donde Zelda y Link escapan del castillo de Ganondorf. Tenemos esas melodías del desierto tan características de Link's Awakening o a Link to the Past. Tenemos claras referencias al surf y las aletas de los Zora para podernos desplazar por esos grandes lagos que ofrece el juego y, evidentemente, toda clase de muros secretos, curiosidades escondidas, piezas de corazón, mejoras de energía y, evidentemente, un postgame que es de lo más alucinante que he visto en muchísimo tiempo. El jugador se embarca en una aventura épica para salvar un reino. Cuatro mazmorras con diálogos y eventos que desarrollan la historia y dan sentido al mundo tan grande que abarca el juego. Lo bueno es que en este juego, al igual que en los Zelda, el jugador puede recolectar y usar diferentes armas y objetos, un super disparo, ralentizar el tiempo, una onda expansiva e incluso invocar a un minion que puede usar en combate. Como os digo, todas estas armas y habilidades pueden ser mejoradas, lo que permite la personalización de tu estilo de juego. Además, esto añade un nivel de estrategia y profundidad, similar a los juegos como The Binding of Isaac. Y os puedo asegurar que en su tramo final hay algunos bosses donde, si no hemos mejorado nuestras habilidades de la manera correcta, nos van a hacer puré en medio segundo. Por último, quiero destacar que Minishot Adventures presenta un estilo artístico pixelado inspirado en los juegos de Zelda y shooters cenitales clásicos, como Secret of Mana o Crimson Land. La música que en este contexto suma mucho a la experiencia y los gráficos pixelados evocan la nostalgia de los juegos de la época de los 16 bits, creando una experiencia encantadora y nostálgica a la vez, que atraerá tanto a los fanáticos de Zelda como a los amantes de los shooters retro. En definitiva, creo que Minishot Adventures es un juego perfecto por cuatro vertientes. Primero, porque su gameplay es frenético y adictivo. El hecho de poder superar mazmorras a una velocidad pasmosa, sorteando toda clase de obstáculos y enfrentándonos en cada sala a oleadas y oleadas de enemigos que con tan solo dos toques nos pueden mandar de nuevo a la casilla de salida, suma mucho a la experiencia. Además, Minishot Adventures destaca por sus jefes. Jefes que podemos experimentar varias veces en el juego, ya que existe un postgame donde tendremos que enfrentar otra vez a todos los jefes del juego en una serie de retos secretos que pondrán a prueba tus nervios, ya que vas a ver un bullet hell y vas a tener que tener una precisión milimétrica para poder llegar al final. Pero no termina aquí. El juego, aparte de ser un shooter, también tiene partes de carreras. En tanto que si queremos desbloquear el final, tenemos que hacer unas mini carreras con unas naves pequeñas que cada vez se van complicando más, sumando otra capa de complejidad. Estas carreras también servirán para abrir pasadizos o conseguir llaves pequeñas. Por último, creo que el gran motivo que hace que Minishot Adventures me haya gustado tanto es la gran cantidad de referencias que tiene al mundo de Zelda. Tenemos una especie de princesa Zelda a la cual podemos rescatar. Evidentemente las mazmorras. Las mazmorras están igualmente colocadas como lo estaban en A Link to the Past. Tendremos por ejemplo la tortuga flotante. Habrán unos tarros que recuerdan mucho a los Deku de Ocarina of Time. Tenemos una serpiente en el desierto y evidentemente la última mazmorra es un símil al castillo de Ganondorf de Ocarina of Time. Pero lejos de todo eso, hay un detalle final que hace que toda la experiencia sea perfecta. Y es que en el último momento, cuando ya hemos completado el juego al 100%, se nos presenta la opción como ocurría en The Link's Awakening. En tanto que tenemos que hablar con una nave madre, la cual nos dice que para finalizar el juego debemos borrar nuestro archivo de guardado. Por tanto, tenemos una satisfacción grandiosa cuando al realizar esta acción llegamos al 100% verdadero y lejos de todo eso, el juego se cierra y se da por terminado. Dándote una sensación de completa plenitud y de haber vivido una experiencia totalmente inmersiva, nostálgica y que te puedo asegurar que va a ser memorable para toda tu vida. Ya que Minishot Adventures es una oda a la nostalgia imprescindible para los amantes del mundo de Zelda.